Déjalo Si quieres continuar, hermano, sal, ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote, dime qué harás Enfrentalo, ilumina ese amor, antes que se vaya Algo siempre, que entristece, cuando todo va bien ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Déjalo Si quieres continuar No ocultes tu alma al sol Tienes una vida preciosa Deja chirper Si solo muertes Sobremesa ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Escucha A tu propia voz Salva tu amor ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Antes que se vaya ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Gracias por ver el video.